Buenos días, buenos días, Guajiro. Vamos a estar hablando de esta publicación y vamos a estar hablando de una denuncia muy grave, muy grave, con relación a Eduardo Montagudo y La Mocha. Damaris Jiménez dice que es La Mocha, disfrutando mis vacaciones en Varadero. Si ustedes se fijan, inmediatamente van a ver los delincuentes de Encrucijada, aquí todos junticos. Y si abre aquí, pues obviamente va a haber el clan completo de la delincuencia de Encrucijada. Obviamente no todos, porque hay muchas personas, pero casi todos, porque esta sí, bueno, no he visto prácticamente nada. A ver, todo lo que veo aquí es de la jugada. Estas son personas, ya empiezan quizás a aparecer a alguna gente de familia y eso, ¿ve? No, no, pero esta gente están de madre. Ahora, muy importante, esto es grave, ok, y se la voy a leer tal y como está, esto es una bomba, literalmente una bomba, ok, se reúnen algunos trabajadores y me mandan esto y entonces me lo mandan mediante Pedro Pín, Pedro Pín es el que me provee toda esta información, vamos a leerla, déjame ponerme los espajuelos y les voy a enseñar, os les voy a leer lo que está pasando con el señor Monteagudo, que es un miembro destacado de la jugada y de la corrupción en Crucijada, dice así, el compañero Monteagudo, tengan en cuenta que está en Varadero de vacaciones, no sé si ya regresó, en el pueblo se está muriendo de hambre, tiene casa en Nazava, tiene tres casas, tienen tres casas, pues tiene casa en Nazava, pero Nazava no es suficiente para estos delincuentes, ellos van a ver a él, hay billetes, pero vamos a ver de dónde lo sacan y cómo lo sacan, ok, esto sin contar lo de la mocha, las denuncias que he tenido de la mocha, lo que pasa es que soy yo uno solo para tantas denuncias, pero voy a leer, tal y como está aquí, va a haber quizás algún error en la expresión, pero para que entiendan, y les voy a adelantar, no van a hacer nada estos delincuentes, bueno, hay veces que la denuncia ya es tan fuerte como le pasó al compañero Joel Romero, y a Leonidas Quiroz, que no le queda más remedio que hacer algo, pero ese algo termina siendo una transferencia, al final ninguno va preso, pero hay muchachos de encrucijada, presos por bobería, ¿me entiendes? Ahora, por ejemplo, le mataron una vaca al gobierno, no al particular, porque entonces estamos defendiendo un bajo, pero se robaron una vaca del gobierno, y lo agarraron y lo metieron preso, bueno, tú sabes cuántas vacas se han echado estos delincuentes, y no van a ir preso, no, 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 las vacas, los potreros que se han robado, los potajantes son enormes, y no van a ir preso, escuchen esto, el compañero Monte Agudo le vendió una caballería de tierra situada en el bloque 20, frente al centro de limpieza, al compañero Tony, alias El Guajiro, por 100 mil pesos, vamos, mandó a comprar gomas, escúchense esto, por la empresa, con el poco presupuesto que habían dado para la reparación de la industria, Central Perucho Figueredo, ¿me entienden cómo funciona esto? Escuchen, ¿dónde supuestamente esas gomas eran para su jeep? Es decir, el que le asignan al director de la empresa, pues esas gomas fueron a parar a su carro particular, en vez de a su jeep. Entiendan, las gomas que eran para su carro, de trabajo fueron a parar a su carro particular. En la EAA Perucho Figueredo, perteneciente al Purio, en su sala de análisis, día por día, se da un parte perteneciente a las VPC y CPA, pertenecientes a esta empresa, en cuyo parte viene reflejado todo lo relacionado con la preparación de tierras y siembra de las mismas, ya sea de caña o productos agrícolas de necesidad para la población. Pues estas partes correspondientes a lo que es la preparación y siembra de caña son alteradas por el compañero director de caña. Escuchen. Relacionados a la preparación de tierras y siembra de las mismas, ya sea de caña o otros productos de necesidad para la población. Pues estas partes correspondientes a lo que es la preparación y siembra de caña son alteradas, es decir, que él miente por el compañero director de la empresa, el cual pone o quita hectáreas de preparación o siembra según le convenga, unas veces para cumplir el plan del mes y otras veces buscando justificar combustible que usa para visitar a la familia, denuncias que ha recibido ya en incontables ocasiones, como libremente al descaro combustible. Tengan en cuenta que lo provee o lo manipula la intendente Madeline, Madeline Noah, que no se usó en las tareas, el cual viene destinado única y exclusivamente, es decir, el combustible para, es decir, para la empresa. Y todo esto con el consentimiento del director, además de que cuando ese combustible llega a la empresa, una parte es destinada al almacenarse en su novia, cuya posición es el taller de reparación de la maquinaria, de la cual algunos dirigentes de la empresa, cuyo carro es por petróleo, van y echan la cantidad que estos necesiten sin control alguno, incluyendo el compañero director. Es decir, él es el principal cómplice o artífice de todos los robos y descaros que hay en la empresa. El señor Montegudo, el que defiende las leyes para que usted tenga que vivir en la ilegalidad, a expensa de que puede ir preso y sus hijos quedar abandonados, como sucede en Cuba constantemente. Por otro lado, según el Consejo de Dirección, tomó un acuerdo de reparar algunos carros de la empresa, es decir, los carros de los jefes, dentro de los que se incluyen el jeep del director, el jeep del director de caña, el jeep del jefe de taller de reparación, que no sé cómo se nombra, me dicen. También se reparó la camioneta gacela del ingeniero Aramis, que no sé cuál es su plaza, y no es una, sino dos ocasiones, y ahora está rota. Todo esto con el dinero de la empresa, que según el director, no va a afectar el salario de los trabajadores. Por esa vía, y por esa vía, se les sacaba la suma de dinero que se les pagó a estos chapisteros y mecánicos, que repararan esos carros. A tal punto, recuerden que la denuncia no va contra los chapisteros y los mecánicos, simplemente se contratan para que hagan un trabajo, y esto no es la idea para nada. Y por esa vía, se les sacaba la suma de dinero que se les pagó a estos chapisteros y mecánicos, que repararon estos carros. Hasta el punto que el director dijo, que se respondrían cuando el central hiciera meladura, cuya meladura nunca se llegó a hacer, el central mielero, porque el central estaba podrido, ¿entienden? Porque en Cuba nunca va a haber economía. Y era imposible que molieran. En fin, que trajo como resultado esto, que en meses anteriores hubo problemas con el salario de los trabajadores, los cuales cobraron con atraso, casi la mitad de mes de su salario. Es decir, que los trabajadores no van a poder ir a Varadero, donde está en este momento el señor Eduardo Montagudo y la mocha. Porque, yo después les voy a explicar para que ustedes entiendan, no es la corrupción. Todo cubano se ve obligado a hacer corrupción. Lo que pasa es que algunos de ustedes que trabajan con Eduardo Montagudo resuelven con él y pueden pensar que esto que yo estoy haciendo desarticula el beneficio de tu familia. Al final no te vas a beneficiar como Eduardo Montagudo. Tú no te vas a joder tampoco quizás como a mía. Tú no vas a tener la impunidad del señor Eduardo Montagudo. Y el día que te cojan, te van a partir las patas. Gracias a Eduardo Montagudo, que defiende las leyes y defiende y es parte de la jugada del PSC y es el que te tiene a ti hundido en la pobreza, para que entiendan lo que está pasando en Cuba, en Encrucijada. Ok, cobraron con atraso casi la mitad de un mes de salario debido a la incompetencia del director. Y el salario correspondiente, el mes de julio, que se debe pagar de 5 a 10 de agosto, se pagó el 17 de agosto. Imagínense ustedes si el sábado llegó la carne de rey que vende malporro, esos trabajadores no pudieron comprarla. Primero porque la empresa no tenía dinero en la cuenta y luego porque el banco era el que no tenía dinero. Claro, estos atrasos en sacar el salario de trabajadores y cuando ya vas al banco no tienes dinero, todo para cobrar una miseria entre salario y vacaciones. Las vacaciones de Eduardo Montegudo no son miserables. Son tan buenas que no fue a Nazábal a su casa que tiene paga allí en Nazábal, sino que fue a Varadero, para que entiendan eso. Otra cosa y no menos importante, ellos repararon sus carros, claro, de los dirigentes. Pero además de los chips y clarias que hay aquí, también hay algunos trabajadores que por plaza tienen un motor cuatro tiempos. No quiero mencionar detalles. Uno de ellos, que no puedo decir el nombre, tuvo que pagar una reparación equivalente a X cantidad de dinero por su motor cuando fue a pedir la ayuda al director a través de la empresa que le ayudara para la reparación. Que ese motor es propiedad del Estado, no particular, sabiendo todos los trabajadores de la empresa los miles que ellos estaban gastando en reparación de chapistería de su chipi. Solo le pidió X cantidad de dinero que lo ayudaran. Y este le dijo rotundamente, no, entiendan lo que está pasando. Luego, días después, él mismo mandó a sacar la suma de dinero equivalente a 10 mil pesos para pagar gastos de chapistero. Que le estaban arreglando su chipi y no fue capaz de ayudar a un trabajador al menos la mitad de la reparación de su motor. Ya se pagaría de su bolsillo, sin ningún interés. Al final terminó pagando la reparación completa. El delector no se ha gastado un kilo de su bolsillo reparando estos chipis. Y resolviendo otras cosas como goma para su carro particular a través de la empresa. Esto es un clan, caballero. Entiendan esto. Lo mismo que está sucediendo aquí en Perucho Figueredo con el director Eduardo Montagudo. Sucede también con Lázaro Soto en La Anguilera. Imagínate tú y con los compinches que están allí. El tronco y el otro. Se me olvidó ahora el nombre del otro delincuente. Y donde quiera, cada empresa que tú vas, sea que vayas con Javier Mantel, con Javier Arisquer y ese. Se me olvidó el apellido. Son delincuentes. Delincuentes los vas a ver con carros particulares, motores particulares. Y una vida apululu. Tienen el sueño cubano. Porque están robando. Pero están robando a costillas de que se ponen a defender la jugada. Viven una vida doble moral. Y apoyan, emiten leyes que afectan al pueblo. Afectan a las madres. Afectan a los viejitos. No se paran a pensar en ningún momento de que lo que están haciendo está causando la muerte y la falta de la violación de los derechos humanos de los niños. La manipulación en las escuelas. El vivir sucio porque los viejos no tienen pastillas para los dolores. Y así sucesivamente. Esto. Digan. Quizás algunos me digan no, pero se ha muerto. Tienes que verificar la información. Mira. En Cuba nadie puede hacer esto que yo estoy haciendo. Esta información me la mandaron. Y usted puede ponerle el cuño que de 70, 80, 90% de esta información es real. Cuando estas denuncias surgen en cualquier país lo que se hace es una investigación. Que la van a hacer los dudos. ¿Sabes por qué? Porque Eduardo Montiagudo le resuelve después a sus compincias a los otros directores que también resolvieron arreglar su GP. Y entonces le saben lo que ellos están haciendo también con sus robos. Entonces se empiezan a tapar unos a otros. Oye, déjame tranquilo, brother. Déjanosle a dar caso a Samuel. Tú sabes que ese tipo nadie le hace caso. Óyeme, tranquilo. Dale tiempo que eso se enfría. Aquí no pasó nada. Yo voy a tener más cuidado ahora en adelante. Y sigue el robo. Sigue en las reuniones hablando bonito y votando para que usted viva sin dignidad. Para que usted vive en la miseria. Usted no va a ir a baladeros de vacaciones. Al menos si no te manda dinero a un familiar de otro país o de Estados Unidos o usted se presta para lo mismo que se está prestando Eduardo Montiagudo. Porque son delincuentes. Esto no es política. Aquí estamos lidiando con delincuentes. Que estos directores son parte de la supuesta política y supuestamente son comunistas y no saben ni lo que significa ser comunistas. Se los dejo. ¿Harán algo Eduardo Montiagudo? Ya lo hicieron antes. Él era gobernador. Ahora está de director como Pedro Pín que era policía. Después terminó de director de acueductos. El individuo más bajo y servil y sinvergüenza asqueroso que existe en Encrucijada. Ese probablemente sea Pedro Pín. ¿Y qué? ¿Dónde está Pedro Pín? Bueno, retirado. Ahora le pagan por estar de chivato en el internet con tu dinero y resuelve por aquí, resuelve por allá porque llega un director y le dice oye, ayúdame, brother que yo te ayude a ti. Y así sigue la mezcolancia en Encrucijada. Porque Cuba está mal pero en Encrucijada está peor, Guajiro. Ahí se las dejo. Que pasen un buen día. Felicidades, Eduardo Montagudo. Disfruta con el dinero del pueblo en Baladero. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!